Aquí estoy con la partida Pero una partida algo más avanzada Porque he grabado varias partidas Y me han salido con el sonido bastante defectuoso Y para hacer un resumen Pues ascendimos a esta gente A los enviados Hasta tener un número Que me permitiera Tener Me hacían falta mil y pico De enviados para poder Activar algunos edificios Como este de la noria Y así permitirme Iba yo por esto La posibilidad de fabricar Collares Con este recurso Pero antes de eso Que ya tengo por aquí Creo que es aquí Sí, aquí hay una isla bastante buena Porque creo que tenía dos o tres Corales, ¿no? Sí, tenía aquí dos Y aquí pues ya he establecido una armación Lo que pasa que, como no Pues el juego tiene muchísimas cosas Aquí también Que también suelo hacerlo He puesto un edificio de fabricación De collares Que es este Y esto más que nada Para darle algo más de belleza Y de variedad Y de variedad A las islas Fijaros que aquí no tengo yo Esta isla no tiene Corales Para poder coger las perlas Pero lo que hago es dar esta orden Que es comprar perlas ¿Veis? Y luego venderla ¿Veis? Estoy vendiendo aquí 17 30 Esto tenemos que tener en cuenta Que mientras esté esto vacío O sea, mientras no se llene Esta operación será buena Si los collares se llenan Pues no lo estamos haciendo bien Si los estamos vendiendo Todos los collares que vamos produciendo Pues la operación es buena Y sin hacer falta Un edificio de extracción de perlas Pues le damos incluso más actividad ¿Veis? Esta carretilla ¿Veis? Le añadimos Algo más de 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 ambiente A lo que es esta zona de la isla Aquí también lo suyo Era ponerle un edificio de este tipo Pero veis que me hace falta Los mosaicos Creo que es conveniente Producir nuestros propios mosaicos Tengo aquí Creo que es esta No, pues aquí no es Pues en una de estas islas Tal vez sea aquí Sí, aquí Lo estoy Tengo puestos todos estos objetos Que me permiten ¿Veis? Me dan 15 toneladas de mosaico Cada vez que realizo Las operaciones que estamos desarrollando Desde un primer momento Vendiendo madera Herramientas Y piedra Y al mismo tiempo Que realizamos esta venta Pues conseguimos esta cantidad De mosaicos Pero Aún así Pues hace falta Bastante mosaicos Para Seguir desarrollando las islas Y ya digo Pues de aquí Le doy más ambiente Porque es un edificio Que se puede poner Perfectamente aquí Y le da mucho más En dinamismo ¿No? A la isla Y además pues Incluso saldrá de aquí El fabricante de collares Para allá Y es un personaje Que integramos En toda esta actividad Que tiene la ciudad Y para hacer videos Que yo suelo hacer Bastantes videos Pues estupendo Veremos que dentro Un ratito Si disponemos De las suficientes perlas Pues vendrá el tipo Si tenemos Así que vendrá el tipo A recoger perlas Cuando le haga falta Aquí está Este tipo Es el que viene aquí Al almacén A por las perlas Y el de la carretilla Y parece una tontería Pero como a mí me encanta Tanto El ambiente de las ciudades Y hacer videos Y demás Pues le damos Un nuevo ambiente A la ciudad Esto lógicamente Tiene sus consecuencias Porque si quitamos Un edificio de estos Que produce bastante pasta Y lo sustituimos por este Pues la verdad Tiene sus consecuencias Pero como Según lo que queramos Del juego A mí me gusta Embellecerlo Todo lo que pueda Y si tenemos Un saldo En positivo En este momento Está en negativo Pero bueno A ver si lo solucionamos Vamos a ir Por ejemplo Aquí Me hacen falta mosaico O sea Si damos mosaico Que creo que lo trae de aquí Sí Pero aquí No Aquí es en esta isla Que también estábamos aquí Produciendo alfombra Aquí he tenido un problema Porque no encontraba Ciertos artículos Que me permitieran Tener aquí Un mínimo De edificios De producción Para facilitarle La alfombra Que necesitan En esta isla Y con ese mínimo De producción Pues no tenía un gasto Aquí No tenía un gasto excesivo De mantenimiento De los edificios Y para eso Pues he ido Haciéndome poco a poco De estos De estos objetos Que me permiten Aumentar en un 25% ¿Veis? Es decir Tengo un 75% Más De fabricación De alfombra Ahora lo que estoy haciendo Incluso pose Toda esta gente Que son Habitantes De occidente Pero No he conseguido Un saldo Más o menos Positivo Y lo que estoy haciendo Es He construido aquí Los primeros edificios De producción De leche De cabra Y de De dátiles Que aquí se me permite Poner dátiles Para ver si así Con estos habitantes Pues Puedo aumentar Ese saldo Resulta que Si ponemos esta gente Pues si es verdad Que es lo más fácil Pero solamente Le podemos facilitar Un producto Que es el pescado Sin embargo Aquí Si la isla Permite Sembrar Dátiles Pues si me permite Darle dos Productos Que son La leche de cabra Y los dátiles Y estoy viendo A ver si Se me sube El saldo ese Y de ahí Que venga para acá Que creo que está Por aquí ¿No? Sí Ah Otra cosa Que me he fijado Que me lo comentó Aquí un amante Del juego Es No he recordado Porque teníamos Por aquí Una tormenta Resulta que Ya he observado Que han Rectificado Lo de los Carpinteros Y los carpinteros Que también Reparan los campos ¿Eh? Hay que tenerlo También en cuenta Y lo está reparando A consecuencia De la tormenta Que ha venido antes El caso Es que ya Aquí Ya lo iré quitando En otras zonas Si puedo Pero ya solamente Estoy poniendo Un carpintero Porque resulta Que el carpintero En esta edición histórica Ya lo han arreglado Y los carpinteros Pueden Reparar Sus propias Casas De carpintero Y es la primera vez Que lo veo Que el propio carpintero Se vuelve Para atrás Y se pone A realizar Actividades De mantenimiento Así que En el momento Que pueda Pues voy a ir Quitando Edificios De mantenimiento De carpintería Porque claro Yo acostumbro A poner Dos de carpintero Cerquita Para que se reparen A sí mismos Así que Poco a poco Pues también Porque recordemos Que la casa de carpintero Tiene un coste También elevado ¿Eh? De 30 Bueno Voy a seguir aquí A ver Cómo me va Esto Y Proporcionándole Los recursos Que necesitan Aquí Tal como se aprecia Pues estoy haciendo Algo distinto Así En una Ciudad Algo más No tan Uniforme Puedo poner Por ejemplo Vamos a quitar Esto de aquí Podemos quitar Poco a poco Todos los edificios Vamos a quitar Este por ejemplo Y vamos Sustituyéndolo A ver Como me sale La operación Y esto Pues vamos Sustituyéndolo Veremos Como a medida Que vamos Quitando Casa Pues se nos Facilita Cierta cantidad De madera Y es bueno Hacerlo poco a poco Porque si lo Derribamos Todo Pues El almacén Como no da Abasto Pues vamos A perder Esa madera Que perdemos Me va a hacer Falta Aquí en este caso Me hace falta Para estos edificios Me hacen falta Madera Y herramientas Tengo aquí 42 Y es más que posible Que necesiten Aquí me está diciendo Plantación de cañamón Esto Ah vale Esto es de las tormentas Aquí ha pasado algo Y se habrán Jodido Mira aquí por ejemplo Puedo hacer lo que he dicho Anteriormente Un momentito Ah ya Bueno Vamos a eliminarlo Al final Vamos a tener que eliminar Para que no haya problemas Y estos de ahí también Vamos a ir Perdón Al problema Directamente Y es que Podemos quitar Una casa de carpintero Y poner aquí Ya lo tenemos Y este que le pasa Esto está empetado De A ver si podemos Vender Vamos a ver Que tenemos aquí Podríamos vender algo Especias Aquí Especias aquí Tal vez La haya empezado A vender Anteriormente Pues aquí vamos a vender El exceso de producción De ropa de lino Que tenemos Y ya solucionamos Ese otro problema Y ya también Como hemos quitado Una casa de carpintero Pues tenemos En esta isla Un saldo De 30 Monedas más 30 más La que hemos quitado Por aquí Creo que ha sido por aquí 60 Tan solo quitando Dos casas de carpintero Bueno pues vamos a seguir Uy aquí tengo yo una misión A ver Ah pues mira Puedo que me dé tiempo Dos de hierro Y cinco de cuerdas Vamos a utilizar Nuestro gran barco Aunque en este momento No tengo Vamos a ver Vamos a utilizar A este A ver si puedo Coger de aquí Herramientas Estoy utilizando Este barco Para que me ayude Está ayudando Está ayudando A este también Lo podemos poner aquí Eso es Y este Aquí Y así Dejamos dos espacios A la Tarea de construcción Creo que aquí Como tengo Puede que aquí Tengamos ya Algo más de De mosaico Sí Tenemos 30 Así que vamos a traer Vamos a ponerlo aquí Al polaris Para que se A ver si puede coger Esos mosaicos Que tenemos ahí Y este pues Sí Vamos a intentar Coger dos de hierro Que el hierro Lo vamos a tener aquí El otro que es Cuerdas Vamos Vámonos para acá Porque el hierro Casi seguro Que hay aquí Algo de hierro Vamos a ver si Tenemos aquí 41 de hierro Un excedente Que tenemos ahí Que va aumentando Vamos a coger De aquí el hierro Y esto pues Es muy laborioso Se me antoja Realizar algo Pero claro Los asentamientos Pues tienen cada uno Sus necesidades Ahí todos los asentamientos Los estoy dejando Y por ejemplo Estoy desatendiendo Lo de las calles Por ejemplo Lo estoy desatendiendo Totalmente Y cuando me acuerdo Pues lo hago Pero Mira aquí no tenemos Piedra Es raro Porque tengo aquí Nuestro Esperemos que no esté parado No está funcionando Y debería de estar Llevándole piedras Pues si tenemos aquí piedras Aquí tenemos 30 Por lo menos Por lo menos es algo Para ayudar A los carpinteros Cuando haya Tormentas Por ejemplo Tenemos un almacén Muy pequeño Con poca capacidad Y rápidamente Gastamos toda la piedra Seguimos vendiendo Una gran cantidad De cosas Por eso tenemos ahí Ya más de 2 millones Bueno ya nos estamos aproximando A los 3 millones De moneda Esto Cerca de 1500 De honor Y nada Con un saldo De 2000 y pico Pero vamos Esto ya digo Estoy intentando En esta isla Que produce alfombra Pues intentando Poner ese saldo Que esté bien Aquí no tenemos cuerda ¿Cuánto era de hierro? Eran 2 de hierro Pues activamos esta Eso es Y ahora las cuerdas Las cuerdas Estábamos produciendo Creo que aquí Eso es Aquí estamos vendiendo Cuerda también ¿Veis toda la cantidad? 7000 Cerca de 8000 Con todos estos productos Son excedentes de producción Pero también De los recursos Que estamos vendiendo Desde un primer momento Y ahora le vamos a incorporar Las especies Todavía no las estoy incorporando Solamente las estoy distribuyendo Allí donde haga falta Pero también Podríamos dedicar A vender especies Pero ahora El siguiente producto Que quiero incorporar A todos los asentamientos Que ya tenemos En todas estas islas Pues Tal como he comentado Pues son Los collares de perlas ¿Eh? Aquí creo que tenemos Una misión ¿No? Sí Dos monjes A formación de especies En tu ciudad de especies Hay un sujeto En búsqueda Aquí al parecer Hay dos monjes Dos monjes Dos monjes ¿Sabes? Dos monjes Aquí necesitamos también Mosaicos Para poder Ascender a esta gente Que consuman más Y a ver si también Mejoramos ese Ese problema Que tenemos ahí De saldo Este saldo Estaba muy bien Y no sé por qué Se me ha ido Para abajo Mira aquí tenemos uno Creo que son dos ¿No? Sí Sí Son dos monjes A ver si encontramos Al otro Y si se pone muy pesado Lo dejo Y vengo dentro Un ratito Y también Comprobando Porque algunas veces La búsqueda En ciudades Muy grandes No merece la pena Llevarse Dedicarle tanto tiempo Con todas las cosas Que hay que hacer Mira aquí está el otro Pues ya lo hemos encontrado Y supongo que Sí Lo hemos encontrado Nos han dado carbón Que habrá pasado Directamente A los almacenes De esta gente A mí me imagino Eso es Ha pasado aquí Bueno pues aquí veníamos Creo que Recordar que era por cuerdas Y cinco de cuerdas Y las cogemos Muy bien Y era ¿Dónde? Sí Un barco Que por lo visto hay aquí ¿Qué le hace falta? Este barquito Que hay aquí Bueno también teníamos Nuestro Polaris Que venía aquí A coger Este tipo de De recurso Ya tenemos más Y bueno Podemos Largarle por ejemplo Algo La piedra No No puede ser esto Bueno Se queda ahí cinco Nada más Así que recuperamos La piedra Y nos vamos Aquí a la ciudad Esta que estamos Intentando Mejorar Me conformo Con que esté En positivo Va a tener Sí ya Está en 26 Ah bueno Se me había olvidado Decir Uy Este arnacen está muy oscuro No Ah pues no Me ha parecido ver Que estaba como más oscuro Me ha parecido Se me ha olvidado decir Que esta Academia Que es muy chula Que es muy chula también Muy bonita Porque tiene Están ahí Los niños jugando Veis Hay los niños Locos Perdidos Jugando Sale también Un carromato De ahí Hay que conectarlo Estos edificios Para que funcionen Hay que conectarlo A través de un almacén Este almacén Estoy ahí gastando 25 monedas Pero tan solo Para tenerlo conectado Y que también esté En su área de efluencia Si no Tampoco funciona Y si tenemos Los recursos necesarios Pues la carretilla Viene Y coge estos recursos Que son Dátiles Y Illesh Entonces Al cabo de cierto tiempo Pues nos produce Algunos productos Como estos Que tenemos aquí Pues también Incluso personajes Creo recordar Que me daban Principalmente Lo he puesto A ver si me dan marineros Que me abaraten El coste de mantenimiento De los barcos Esto por ejemplo Pues no sabía Si poner Una plantación Datilera más Así que lo dejé De momento Aquí sí Puedo poner árboles Porque aquí Me parece a mí Que va a ser difícil Que ponga algo más Y Ya que tenemos Habilitado este adorno Lo podemos poner También ahí Tenemos ahí En esta preciosa noria Que es preciosa Y muy muy bonita Bueno pues Esto Perdón Ya empiezo a caraspear Y voy pues Poco a poco Pues Diciendo Las cositas Que he ido haciendo Si Aquí Estaba Estamos esperando Nuestro Polaris ¿No? Si viene para acá Sabemos si viene para acá O no Por este puntito amarillo Esta banderita amarilla Que hay ahí Y Esto si tenemos Los edificios Necesarios Pues a ver si podemos Si aquí por ejemplo Bueno no Estábamos esperando El Polaris Porque creo que no tenemos Eh Ah pues creo que sí ¿A ver en qué vamos a ponerlo? Muy bien Y aquí hace falta El caminito de mar Ya tenemos Y nos han dado Cañones Que a ver si lo podemos Largar Cualquier isla Ya venimos Con estos 40 De mosaicos Muy bien ¿Qué es lo que tenemos aquí? Taller de soplado De cristal Eh Esto habitualmente No lo pongo yo aquí No sé que coño Haces eso ahí Que me abre despistado A ver si podemos conseguir De aquí Eh Recursos de construcción Podemos quitar esto Y poner Eso es Nos vamos aquí Aquí es donde yo suelo poner Ese tipo de objetos Perdón Los buenos negocios Están para Vaya, vaya Mira Con este tipo de De ciudades Que estoy haciendo ahora Pues parece ser Que queda Eh Que queda bastante bien Incluso podíamos aprovechar Me estoy dando cuenta Que podíamos aprovechar Para poner Dos casas más aquí Y no le afecta Creo Si Se puede poner Perfectamente aquí Dos casas Eh Y Porque aquí hemos quitado Cuatro Eh O más Incluso No sé Hemos quitado Seis Por lo menos Aquí también He hecho Lo mismo Aquí Veis He hecho Lo mismo Esto necesita Que haya Un almacén O un mercado Para que esto Este funcionando Este activo Y de ahí Que Aquí por ejemplo Estos dos Pues tal vez Sobrarían Estos dos Que hay aquí Y quizás Sería buena idea Pues ponerlo aquí Y sería una nueva Manera De mejorar Si tenemos Aquí Lo suficiente Alimento No Aquí por ejemplo Faltan dátiles Tendríamos que mejorar La producción de dátiles Mirar si tenemos Bastante alfombra También mirar Si tenemos Bastante café Creo que sí Así que Podríamos hacerlo Vamos a poner Por ejemplo Los dátiles Una plantación más De dátiles Y podríamos Mejorar Ese tema Y la plantación De dátiles La podríamos poner Aquí Creo que no se podría poner Esto es un espacio Muy manguino Bueno Y aquí Lo que pasa Es que Tendríamos que ponerlo Aquí mejor A ver si podemos Ponerlo aquí Y lo hacemos A ver si lo hago luego Porque sé muchas cosas Vamos a ver Dijimos que íbamos A soltar esto Y aquí es donde yo Pongo todos los objetos Tenemos incluso aquí Especias Esta especie aquí No conviene Joder Esto aquí no conviene Este Las especias Conviene ponerlo En un asentamiento Que haya ciudadanos Podría ser aquí Aquí tampoco tenemos ciudadanos Que haya ciudadanos Pero que no se traiga especias Aquí tenemos ciudadanos Sí Vamos a mirar Un momentito Son tantas cosas Por eso me encanta Miren el juego Porque son muchísimas cosas De gestión Vamos a traer para acá Este producto Que me permite Establecer aquí Un impuesto Aunque aquí creo que teníamos Hay que pena Aquí tenemos estos tres Bueno pues vamos a tener Que hacer Más tracuñolas Y poner Esto en otro sitio Pues a ver si lo podemos Poner esto en otro sitio Aquí por ejemplo Podríamos poner Lo que son Los bienes de aduana De mosaicos Aquí que no tenemos Aquí lo podemos poner Por ejemplo Son tantísimas cosas Que tiene el juego Mientras menos mensajes De recursos aparezcan Pues es significativo Porque De momento lo estamos Haciendo medio bien No quiero decir bien Porque basta que diga uno Que qué bien estamos Para que pase algo raro Es aquí, ¿no? Creo que sí Así que hacemos esto Vamos a ver si podemos Bien, qué bien Me está dejando Y ponemos esto aquí Esto Vete para acá Ah, sí Este también para acá Y este para acá Vale, ya tenemos ahí ¿Veis? Porque resulta que a esta isla No estamos proporcionándole Lo que es las especias De momento Así que conviene Así que conviene Si tenemos ciudadanos Facilitársela Pues de esa manera Es esta isla donde estamos Se llama Rumo ¿Veis? Y ahora pues dentro de poco Vendrán los comerciantes A comprar y a vender Y en vez de darnos Este impuesto Mosaico Pues facilitarán Especias Y de esta manera Pues el saldo De esta isla También van a aumentar Siempre y cuando Aumente Aumentará o disminuirá Dependiendo Si están consumiendo Especias o no Yo creo que sí Puede que sea un constante Puede que incluso tengamos Aquí un exceso De Como no está todo Cubierto de ciudadanos Solamente son unos cuantos Pues puede que las especias Se consuman Pero no del todo Y puede que se vayan Almacenando Bueno pues aquí Como no Pues más 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 especias Voy a decir Más Más misiones Y aquí pues Íbamos a A dejarle Ahora aquí Vamos a dejarle aquí Estos artículos Que me imagino Que directamente Se habrán incorporado Eso es Y ahora aquí ya Pues tenemos A través del comercio Y siempre que Sea mayor de 15 toneladas Pues tendremos ¿Cuánto? 5 por cada uno Me imagino que será ¿No? Sí Tendremos A partir de 15 toneladas De comercio Tendremos 5 por cada uno O sea 15 toneladas Vale Pues Vámonos Este quiere Esto también Tendríamos que hacerlo Y que es lo que Lo entreguemos ahí Aquí no creo Que haya especias Pero aquí Es más que Probable que sí Vamos a mirarlo Los buenos negocios Y lo miramos Aquí Aquí Si tenemos especias Este artículo Pues pasa igual Este artículo No está bien puesto Aquí De ropa De lino Porque claro Tenemos aquí Nuestra propia producción De ropa de lino Creo recordar Claro Así que Esa ropa de lino La verdad Posiblemente Aquí un exceso De ropa de lino Y estemos Pues Ah pues no No hay un exceso O sea que No hay un exceso Es raro Tal vez lo estemos vendiendo Me parece raro Porque no es una ciudad Muy grande Que consuman Tantísima ropa de lino Tal vez Si le quitamos Esos objetos Tengamos que poner aquí Ropa de lino Vamos Y vamos a coger De aquí Esto Seis especias Así que vamos a cogerla Y ya A ver si venimos A solucionar también Ese otro Problemilla Nos vamos A la isla De nuestro querido Roberto Seguimos vendiendo Pues todo esto Y claro Pues ya vamos a llegar De un momento a otro Bueno De un momento a otro Llegar a A mil y a mil Pues Cuesta Pero bueno Poco a poco Es que Ya dije Esta mañana Que estaba un poquitín Más tranquilo Como me puse a grabar Vídeos El otro día También Pero Me salieron fatal El sonido fatal Y al final Pues lo dejé Esto También Me ha costado Mucho trabajo Que me den ciertos Objetos Para mejorar Mira Esto también es bueno Tenerlo Como tenemos Más de mil Pues podemos Cogerlo ya Porque Más que posible Que me haga falta Lo voy a depositar Aquí Para tenerlo Más ordenado Todo Porque es difícil Ordenar todo Y vamos a Meterlo aquí Bueno Podemos dejarlo ahí E incluso Establecer La posibilidad De venta Si tengo ranuras No Pues Esto lo podemos quitar Y a ver si también Vendemos El Uy Aquí no lo tengo No Pues todavía no está activado Me ha dado El objeto Que me permite Poner un impuesto Este Pero sin embargo No tengo la posibilidad De comerciar Con él Bueno Dijimos que esto Creo que Me hacía falta Para aquí Para el café No Estoy aquí Y nuestro barquito Este pues también Me está Ayudando Con los recursos Vamos a ponerlo aquí En el máximo Infinito Para que me proporcione A ver si Sustituyendo A los habitantes Occidentales Por Orientales Mejoramos Todo esto Y Aquí convendría Pues poner Una Noria más Para darle A todo esto Podemos poner Por aquí Por ejemplo Esta Isla Tal como se está Apreciando La estoy haciendo Un poquitín más Pero sí Más No tan Geométrica ¿No? Más Que también gusta Hacerlo Aquí teníamos Que haberle dejado Un espacio Para que hubiera Casas Así que Lo vamos a quitar Vamos a poner Una Para que me oriente A ver Sí Vamos a quitarla De aquí Y la ponemos Un poquitín más Para allá Me permita Hacer Esto Eso es Daros cuenta Que Este edificio Si no tiene Un almacén Al lado Creo recordar Que Que no está activo Toda esta parte De aquí Creo que no se activa Eso es Lo hacemos así Aquí podemos Poner Pues una callecita Que se conecte Con este caminito Y esto pues Que conecte Con este aquí De esta manera Un camino más Más ancho Y este tipo Nos sigue Pidiendo monedas Pero Quizás ya sea Beneficioso Aparte de eso No tenemos Me he despreocupado Del pirata Pero Tendríamos La posibilidad De enfrentarnos A él A través de estas opciones Que tenemos aquí Vamos cogiendo Barco de guerra Por ejemplo Ya tenemos esto activado Un barco de guerra Grande Lo que pasa Que la verdad De momento Con estos dos Que tenemos aquí Todos dos sinvergüenzas Pues me está yendo bien Vamos a mirarlo Por si tiene aquí Algún tipo de objeto Que me hayan dado Que no le dificulte Conviene que estén Los dos barcos Exactamente iguales Que tanto Los objetos que tenga aquí Pues que sean Iguales Sobre todo Si son de velocidad Si tiene una vela Pues conviene Que tenga las dos Los dos iguales Las velas iguales Aquí si le pongo una vela Pues me impide Poner otro tipo De objeto Así que prefiero Ponerlo así Es necesario Forzosamente Tener Un Reparador Hombre También podríamos Reparar el barco En los astilleros En los puertos Poniendo Un edificio También muy curioso Que hay Que es una grúa De reparación Pero lo suyo Es que cada barco Lleve su Carpintero Y esto pues Poco a poco Lo iremos Incorporando A cada uno De nuestros barcos Si estamos aquí A ver si le podemos Seguir largando esto También podemos Ya que está este De apoyo Hacer esto No porque ya está Empetado Aunque tal vez No Tampoco Pero si hacemos así Y hacemos así Dejamos espacio libre En el barco Y ahora pues Si lo podremos hacer Es para coger Más mosaico Que lo hemos puesto aquí Que posiblemente Aquí ya tengamos Algo de mosaico Tenemos ya 15 Lo llevamos acá Veis Ese es el último Comercio Que hemos realizado Nos han dado 15 de impuesto Es El primer impuesto Que hacemos En esta isla Hemos vendido Más de 15 toneladas Y nos han dado 5 toneladas De cada De cada objeto De este tipo Son 15 Así que A ver si le podemos Proporcionar también Mosaicos aquí Y es un poco más lioso Porque lo suyo es Ya digo Confeccionar nuestros propios Mosaicos Y son productos De construcción En recursos de construcción Que le podemos Tal como estamos Haciendo Con Las herramientas Pues distribuirlos Por todas nuestras islas Lo tenemos ahí siempre Y no estamos Dando tantas vueltas Pero como son Tantísimas cosas Las que hay que hacer Del juego Pues de momento Pues lo estoy haciendo así A ver si Puedo seguir aquí Ya que tengo yo aquí Mis norias Que me están proporcionando Aquí por ejemplo Haría falta Un Otro mercado Así que Podemos poner Nuestro mercado aquí Siempre y como no Pues dándole Esa presencia Que adquieren Cuando le damos Un espacio mayor A mi como me gusta El mercado No es como yo lo hago Vamos a ver Vamos a poner Un poquitín más Para acá Así Le dejamos espacio Para poner Árboles A mi me gusta El mercado Sin restrangular Lo que pasa Que Para poder cuadrar Algunas veces Las calles Pues lo hago así Lo hago cuadrado Y esto pues Estableciendo los espacios Ahí para ponerle Las calles Raed Y ahora con un Como no pues Más casas Y sus Caminos De acceso A los diferentes Edificios Aquí no podemos Poner ninguno Este edificio Queda aquí Bastante raro No sé si Lo puedo destruir A ver Qué pasa Sí No pasa nada Esto también Están perfectamente Siempre que haya Este tipo de edificios Necesitan algunos edificios Incluso lo hemos estado Viendo aquí Este edificio Necesita O esto Que es un almacén O sea Sí Un almacén Un mercado O este Que es un Un bazar Bueno Seguimos aquí No me he fijado Porque claro Estamos Hambre Ya estamos en positivo Ya lo podemos dejar Pero vamos a seguir Por donde íbamos Sí Vamos a seguir Por aquí A ver si le podemos dejar Un caminito en medio Pero A veces No me he fijado Bueno y aquí Pues De la misma manera Estamos dejando espacios Principalmente Para seguir con la dinámica Que yo suelo tener Que es Intentar poner Mucha flora Y Aquí por ejemplo A ver si podemos Traer para acá Eso es Creo que está todo cogido Ya nos avisarán Nuestros Asesores Si está todo bien o no Y aquí pues vamos a poner Los árboles de barra Para que en nuestro asentamiento La gente esté Lo más a gusto posible Y es totalmente diferente Aunque Aunque consigamos Muy poco Muy poca producción En monedas Porque veis Que si le damos aquí Pues la verdad Que estamos aquí Consiguiendo muy poco 91 nada más Porque estos bichos Pues tienen un gran Mira 40 Y ahora tenemos Recordemos que tenemos Que ponerle Los Los carpinteros Bueno esto ya De momento Lo puedo dejar así A ver si puedo hacer Otras cosas Porque es que Mi intención era Dejarlo con Eso es Mi intención era Dejarlo con El saldo en verde Y ahora a ver si Lo consigo Con el de especias Para eso dijimos Habíamos Venido para acá Para coger A ver si puedo conseguir También Que bien se está Aportando Nuestro Barco Que está repartiendo Toda la mercancía Necesaria Para construir Nuevos edificios Aquí dijimos Que íbamos a poner Perdón Aquí dijimos Que íbamos a poner Un nuevo edificio Y lo podemos poner Dos dos Aquí Y si no pues Aquí Y lo traemos Para acá Y eso vamos a hacer Vamos a poner Esto aquí Que nos oriente Un poco Aquí dijimos Que era Dátiles Creo que había Poco Dátile Poco No Ningún Y nada Plantación Datilera Tenemos Los suficientes Recursos De aquí Ya Me he movido Lo ponemos ahí Y hacemos esto Y ya ponemos Nuestro precioso Almacén Almacén oriental Que podíamos poner Perfectamente esto Recordadlo Este tiene tan solo 10 Y este tiene 25 Es una diferencia Bastante notable Pero Bueno Que cada uno Lo haga a su manera Porque yo prefiero Poner estos Almacenes Que son preciosos Este almacén Tal como se ha apreciado Pues desde primera hora Está activado Tengo por ahí Revisado un vídeo Comentándolo Esto lo veo yo raro No sé por qué Aquí está pegado Y aquí Esto está raro Pues No sé Debido a qué Sí Ya está Ya lo tengo Porque tenía que estar Más para atrás Tiene que estar aquí Y esto pues Tiene que desaparecer Y ahora esto Aquí Como no Pues Le ponemos Nuestro Y ahora ya podemos Configurar Esto De una manera Distinta Aquí por ejemplo Podemos poner Tan solo uno Y ya Eso Podemos poner Tan solo uno Esto lo podemos poner Así Y así en que Podemos quitar Este Por ejemplo Y este Esto es igual Este está aquí Cogido Este lo podemos Quitar Por ejemplo Y así Tener en cada espacio Cuadricular Cuadricular Tenemos Tan solo uno Ya tan solo Por haber quitado A la casa de carpintero Seguro que esto Ya se ha puesto También en verde Ah pues no Me equivoqué Vale De Pablo Y aquí pues Creo Sí Aquí faltan Por colocar Un edificio De este tipo Y ahora creo que sí Solamente nos faltaría Este edificio De aquí Que se encuentra En perfectas Condiciones Bueno pues Esto tiene su Uy me falta uno más Me falta uno más Vamos a ponerlo más Vamos a ponerlo más Para allá Si si no Quitamos este de aquí Y lo ponemos Por ejemplo aquí Que también se puede hacer Y ponemos esto ahí Y ya Como es costumbre Pues ponemos Los árboles Y ya estamos ahí Proporcionándole Ya se me está quedando Otra vez El equipo Casi bloqueado Vamos a guardar La partida Porque se me está Pillando Quedando Como bloqueado Vamos a ver Si duro Por lo menos Ya he guardado Habíamos pasado Varias veces Que he perdido Todo el avance De la partida Si aquí A ver si podíamos Si eso Pero como no Pues A ver si podíamos Hacer lo que habíamos Dicho Pero como no Pues siguen Viniendo Misiones Quiere que le llevemos Cuerda No creo que aquí Tengamos cuerda Pero Algunas veces Debido a una misión Aquí por ejemplo Aquí tenemos cuerda Así que De aquí Vamos a coger cuerda Si aquí Porque estuvimos Construyendo Barcos Y también De eso Lo voy a hacer Voy a construir Algún barco Este Supongo que será De guerra Oriental grande No se puede construir Barco de guerra Barco de mercante Oriental Este Es igual Al que tenemos Por aquí Que a mi me gusta mucho El que tenemos De especies Porque lo más seguro Que lo utilicemos Para el reparto De lo que son Los callares Pero eso Claro Posteriormente Y esto pues He ido también Dejando Vamos a ponerle Ya a todo esto Hombre Porque si no Lo hago ahora ¿Cuándo? Si esto se hace En el momento Pues estoy viendo Que no lo hago Y claro Pues están ahí Las criaturas Muertas De calor Y esto Pues no sé Ya me parece Un poco extraño Esta Vamos a dejarlo así Todo esto Se va modificando Ya que chulo Que da todo esto De aquí Que bonito Con el lago Ahí en medio Y ya como no Cada asentamiento Pues requiere Requiere su historia Ponerle pues Sus adornos Que van apareciendo Cada vez Más adornos Y podemos poner Un volcán Un volcán Ha empezado A ser activo En una isla Todos estos tipos De adornos Eso está mejor Sí Aquí veníamos A por cuerdas Creo que era ¿No? Sí Siete de cuerdas Y siete Y ya pues Al almacén Vale Bueno pues ya Una vez que hemos Solucionado el tema De Antes de que se me cuelgue Totalmente El juego Ya tenemos aquí Ciento y pico ¿Veis? Como va aumentando Y siempre teniendo en cuenta De que Cuestión De Dátiles Sí bueno Pero eso A mí no me afecta Del momento Que tenga Lo suficientes dátiles Por ejemplo La leche Pues ya no hay leche Porque estamos De momento Se la estamos proporcionando También al tipo este Estamos proporcionando A este tipo Y entonces Me haría falta Un edificio de producción Aumentar La producción de leche Y Lo podríamos hacer Por aquí Por ejemplo Esta Este Lo podemos quitar De aquí Y Y a ver si este tío Me da algo A ver si me da Me da algún objeto No sé si me lo habrá dado ya Aquí lo que tenemos Esto ¿Ves? Los objetos Para organizarnos Los objetos Que están asociados Por ejemplo A la alfombra Pues lo pongo En las islas Relacionadas ¿No? También Porque a la hora De buscar Cualquier objeto Pues Se nos va Facilitar muchísimo La tarea Bueno Aquí pues Vamos a Nos han dado Piedra Y también Más honor Estábamos diciendo Que íbamos a poner Por aquí Un A ver si merece La pena Ser ese gasto Que estamos haciendo Ahí El gasto De proporcionarle A este tipo Todos estos recursos Vamos a poner Primero Lo que es El La Producción De leche Vamos a ponerlo Ahí Son tres Uno Tormenta Acecha Tu isla Esto lo podemos Poner un poquitín Más para allá Me gusta Y Lo delimitamos De esta manera Así podría ser Un poco rarito Pero Vale Y ahora pues Tenemos que quitar A nuestra amiga La Loria Y ponerlo Más para acá Que podría ser aquí Y de nuevo Lo decoramos Y ponemos Y ponemos Pues Todos Estos Árboles Bueno pues Creo que ya Lo voy a dejar Aquí me queda Bastante Faena Tengo que traer Recursos Para modificar Todas estas casas Lo superarás Y Ya digo Mi intención Era ponerlo El saldo En positivo Está en positivo El otro también Ah si Voy a terminar Pero Esto que es Esto que es No lo he apreciado No lo he apreciado No he apreciado Ni adensión Y este también Está raro Este También está Muy rarito Si tengo La suficiente Herramienta Lo podemos Cambiar Y ya que estamos Aquí Pues podemos Hacer esto Vale Podemos incluso Aligerar Para que se Destruya por completo Están ahí Los habitantes Intentando Apagar el fuego Pero No sé Si lo conseguirán Parece que no Esto está Disminuyendo O no Ah no Pues está Lo van a conseguir Los habitantes Van a conseguir A ver Siento Siento Puede que lo consigan No sé Si Parece que están Consiguiendo Apagar el fuego De esa Acaso Estamos ya Cerca de 500 Pues si Pues me voy a arriesgar Entonces Y pongo las No 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 voy a arriesgar Porque esto está ardiendo Ahora Ahora sí Ahora que no hay fuego Y ahora pues a ver Si vienen Nuestros Eh Carpinteros A reparar Esta casa dañada También Como estamos Como estamos En plena tormenta Pues tal vez sea bueno Hacer eso Y esto pues también Hasta que tengamos A nuestros bomberos Que no los tenemos Y ya como no Pues se me ha olvidado Lo que estoy haciendo Si dijimos que Vamos a dejar esto ahí Para que recuerde Que tenemos ahí Una tormenta Y Vamos a A recoger De donde La podemos recoger Pues de aquí A ver si tenemos Más artículos De este tipo Pues no No tenemos aquí Ponsaico Aquí es donde habíamos Establecido No Aquí no Aquí Si Pues vamos a ver Si tenemos Más Veis Ya tenemos Treinta Esta también Conviene Poner Esto Porque puede Que no nos Saca falta Y se vaya Acumulando ahí Tontamente Todo ese Material También Tenemos a Nuestro amigo Aquí Y Y le podemos Decir Que nos Ayude a Mejorar El saldo Que esté Todo en Verde Y así En ahí Poco a poco Pues conseguimos Más o menos Tenerlo todo Organizado Vamos a Coger Si hay aquí Si tenemos Cincuenta Joder Vamos a ponerlo Aquí al tope Para que me dé Todo el moseco Que pueda Y también Y así Termino el vídeo Lo antes posible Porque como no Me estoy alargando Y ya pues A ver si En el siguiente vídeo Pues realizo La operación Esta De De empezar A vender Con Collares de perla Que veremos Como Se consigue Una gran cantidad También de dinero Veremos que haya aumentado Si ya tenemos Cuarenta y dos Y no veintinueve O sea que Ha aumentado Bastante Y ya pues Cuando traigamos Los Vamos a aumentarlo Todo lo que podamos A esta gente Le podemos Establecer Un Si ya lo tienen A esta gente No porque Lo que son Los nómadas Necesitamos Que estén En un Impuesto Bajito Para poder Ascenderlo Y ahora que necesitan Cuatro Son muchos Cuatro de mosaicos Bueno nuestro Querido amigo Polaris Está Camino De Nuestra Isla Especias Y creo Que más o menos Pues resumir Lo que estaba Haciendo Sencillamente Luego Veremos a ver Porque aquí Por ejemplo En alfombras Tal vez Toda esta ciudad Que estoy aquí Construyendo Me haga falta Para poder Elaborar Las alfombras También hay otra manera De hacerlo Por ejemplo ¿Qué te digo yo? Aquí por ejemplo Tiene Añil Que se necesita Bueno Índigo Para la fabricación De alfombras Nos vamos a otra Isla Que tenga Por ejemplo Esta Que tiene esto ¿Cómo se llama esto? Seda ¿Eh? Y la fabricación De alfombras Pues la podemos hacer En otra cosa O sea En otro sitio ¿Eh? También se puede hacer eso Y como El fabricante De alfombras Pues Tampoco es feo El edificio Estaba Por aquí El fabricante De alfombra Creo que es este ¿Veis? Es un taller De alfombra Que también Está muy bonito Pues lo podemos Colocar también En una Dentro De una isla Dentro De lo que es El propio El propio centro urbano Y así Le incorporamos Un nuevo edificio Ya tenemos este Que este es Bastante lujoso Y ese tal vez Lo podríamos poner Un poquitín más Traca Antes habíamos dicho Habíamos Observado Que aquí Tal vez Podríamos poner Más casas Y tal vez Voy a probar Por ejemplo Aquí En esta zona De aquí A ver si lo puedo hacer Creo que sí Ah Que se queda esta Ah Vale Vale Que se quedaba esta No me acordaba Qué tonto No me acordaba Que se queda ese Ahí Más cortado Así que de nuevo Ponemos esto Habría que hacerlo De otra manera Esta calzada O calle Si viene mejor Aquí Creo que viene mejor Aquí Porque tiene así Un torno Que Un tono Un tono Que es más Más bonito Creo yo Junto al amarillo De la tierra Como no necesitamos Piedra Para aumentar De nivel A estos tipos Pues podemos utilizar Ya esa piedra Esperemos que Dejarlo Así No tengamos Que modificarlo Si no Vamos a hacer Un gasto Tonto De piedra Bueno Pues aquí Estamos Con nuestro Alquiles Que veníamos A Por Toda esta cantidad Y si tenemos Más Pues no No tenemos Así que nos vamos De nuevo Nuestra isla De especias Que vamos A observar En el sur Saldo Que si Ya tenemos Sefiaron Que una tontería Que hemos hecho Ya se ha puesto En 300 Así que Creo que ya Lo voy a dejar Esto seguirá Aumentando Eso es Y de momento Pues seguimos Consiguiendo Que el saldo De todas Las islas Estén Todas En positivo En verde Ya he comentado En varias ocasiones Que no es Totalmente Necesario Pero Bueno Esta gente También están Consumiendo Collares Y de ahí Que es Más que Probable Estos Están Consumiendo Collares Con nuestro Fabricante De collares Y No se tiene En cuenta En ese saldo Pues El consumo Que estamos Realizando A la hora De comprar Las perlas Pero Más que Probable Que Que sea Eficiente Porque O lo compramos O lo O lo Producimos Lo único Que pasa Con esa En esa En esa Situación De comprar Los objetos Que nos Hacen falta Bueno Los objetos Los recursos Que nos Hacen falta Es que Tenemos Que adaptarnos A la cantidad De recursos Que nos Traigan Esto Por ejemplo No está No está Bien Si lo queremos Hacer Mejor Ya que Tenemos El saldo En condiciones Pues Lo hacemos Como lo hemos Hecho Ahí Está Más Lo que pasa Que No tenemos Material A ver Estamos Aquí En especias Y Pues Enlargamos La piedra Todo esto Y ya Podemos Establecer Aquí Nuestras Callesitas Para dejar Esto Porque hay Más Así Y aquí Como no me Gusta Que esté Tan Vamos a poner Este Lo pongo En amarillo Y ahora Los detalles Que tiene el juego Porque al ponerle Ese trocito Lo que hace Es como Unirlo Amarillo Y ese trocito De aquí Se aprecia En los caminos De este juego Son preciosos Porque tiene Ese Como decirlo Ese Difuminado Esa Tienen en cuenta Todos Esos detalles ¿No? Esta Podemos quitar Y dejarlo Como nada más Y son muchos detalles Los que tiene el juego Podemos quitar Eso de ahí Y también Establecer También Un adoquinado Idóneo Para que los carpinteros Vengan Para acá Cuanto antes Para que reparen Este Barco Nos podía valer Perfectamente Nos podía valer Perfectamente Esto lo podemos No sé si Atrever Y hacer Lo que lo hagan Automáticamente Vamos a hacerlo Que avancen A ver que pasa De todas maneras Aquí podemos Tenemos collares Tenemos Bueno, sí Tenemos que tener En cuenta Que tenemos que Proporcionarle El café El café ¿Dónde está? Ah, no Que está aquí Sí Tenemos Gran cantidad De café El otro Era alfombras También tenemos Casi lleno Así que yo En principio No creo Que haya problemas En ascender De nivel A toda esa Otra cosa También Pues para aumentar El saldo Ahora vemos Que tenemos Bastante Bastante Escarpintero Y tal vez Con En vez de cuatro Que tenemos aquí No, en este caso No Podemos ponerlo De tal manera No, al final Ahora mismo Creo que tenemos Cuatro Y lo cubre todo Así que de momento Ahora mismo Con cuatro Creo que estamos bien Vale Bueno Bueno Ya hemos transformado También un poquitín Esto Para que quede más ¿Veis? Y ya está Más bonito Lo que quedaría Serían los árboles Que se me ha olvidado Y ya lo voy a dejar Hasta el próximo vídeo A ver si en el próximo vídeo Me sale Ya digo Estoy teniendo bastantes problemas Debido A la calor A mucho ruido En fin Una serie de circunstancias Que me están impidiendo Subir Tal como pretendía Subir Prácticamente Todo lo que hago Con esta partida No sé Aunque tal vez Se pueda Volver Monótona Y tal vez Sea bueno Ya empezar A dilatar Un poco más El espacio De su vida Y poner algo más Que sea más interesante ¿No? No lo sé En principio Ya digo Si no tengo problemas Pues seguiré Subiéndolo Estaba deseando Coger el fuego Este de nuevo Me han animado Por ahí a hacerlo Y esperemos Que a ver Cuanto duro Porque A ver si podemos Poner por aquí No sé Algo No sé Eso está mejor Esto requiere Muchísimo Tiempo Dedicarle a cada asentamiento Porque muchos son distintos Pero bueno Hasta aquí Y ya digo El próximo Episodio Pues intentaré Si está todo Más o menos bien Intentaré Pues Realizar El comercio Con Con Los collares Y veréis La cantidad De pasta Que vamos Teniendo Ya estamos Cerca de los Tres millones De monedas Y esto Pues con este honor El que conozca el juego Sabrá que podemos Realizar Distintas Distintas actividades Como la compra De barcos Y también objetos De este tipo Para mejorar A ver ¿Dónde está? Esto Aquí como no Pues siempre buscando Podemos Aquí Podríamos A ver Si Encontrábamos Algún artículo Interesante Esto nos Sirvería Para poner Esta semilla De gusano de seda Allí Donde no tengamos Por ejemplo Aquí Si quisiéramos Por ejemplo Aquí Fabricar Alfombras Veis que no tenemos Lo de La seda Lo podríamos poner Aquí Pero ya digo No suelo hacerlo Porque me ocuparía Un espacio Aquí Y lo ideal Es ponerlo En edificios O sea En objetos Que mejoren la producción Bueno lo dejo ya Y ya digo En el siguiente vídeo A ver si puedo Empezar A Más o menos A configurar Nuevas islas Nuevos asentamientos Que me permitan Pues Mantener El coste De producción De los edificios Asociados A la fabricación De collares De perla Así que De momento Mira Estamos ya Casi en un saldo De 3000 Y es debido A eso Este nuevo Asentamiento Que hemos Se está mejorando El solo Siempre y cuando Tenga Los recursos Necesarios Sería bueno Facilitarle Esto Porque nuestro Barco De madera Le traerá Madera Piedra Y herramientas Pero no dispone De mosaicos Para seguir ascendiendo Automáticamente A todos los ciudadanos Pues aquí Lo dejo Hasta luego Y herramientas Tearles Y herramientas A Y herramientas En Y herramientas Son